Música Nosotros los danzantes bailamos para los sapu guamanis, para el intisol, para proteger más que nada la naturaleza. Porque la naturaleza para nosotros no da vida, por eso hay que respetarla y cuidarla mucho. Para mí es un gran reto, ya que hay que tener mucho físico, practicar bastante y perder miedo. Es una satisfacción para el bienestar de la danza. Es un culto para el arte, para los sapu guamanis. Nacida bajo el compás de los Andes, cargada de traición, fuerza y sueños. Así vive la danza de tijeras, danza que trascienda el tiempo y recorre generaciones, al ritmo de arpa, tijeras y violín. Hace cinco años que estoy practicando el arte de la danza en las tijeras, pero tengo cuatro años bailando ya profesionalmente. Para mí la danza en las tijeras es mi vida, siempre me ha gustado bailar y lo mejor que me ha pasado. Cuando era chiquito, mis papás me llevaban a fiestas costumbristas, y bueno, mediante eso me encantó mucho esa arte y bueno, hasta ahora lo sigo practicando y lo sigo cultivando. Para conservarla, siguen los pasos de sus ancestros acá en Lima, entrenando duro con maestros de la danza. En la danza de tijeras, el reto entre dos danzaks, como se les conoce a los bailarines, es lo que los motiva a prepararse. Así regalan su arte al público, y son ellos los que deciden quién es el mejor. Por eso, Álex y Luis se preparan para encontrarse en el escenario. La preparación fue un poco, para mí fue un poco difícil, con el tiempo empecé a mejorar. Cansa, pero me gusta que yo cuando me canso sigo y sigo hasta conseguirlo. En el colegio, nunca nos enseñaron el significado de la danza de tijeras. Mi meta es que todos los colegios sepan un poco de cada parte del Perú, costa, sierra, selva. Es importante el intercambio para el desarrollo de nuestro país. Bienestar que seguirá con ellos, gracias a la fe que le tienen a su cultura y tradición. ¡Gracias! ¡Gracias!